Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Crees que no da decepción quedarme llegando al güey? ¿Entonces vas a pasar? ¡No! 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 ¡Isa! ¡Loro descalificado! ¡Ay Dios mío! ¿Se va a quitar o qué? ¿Estás viendo las navajas ya? ¿Estás viendo las navajas ya? ¡Ahí está el peluquero viendo el peluquera! ¡Adiós al güey! ¿Qué le digo? ¿Cómo se va a ver? ¿Se imaginan irle cómoda a ver? Si tiene una bomba atrás ¡Bueno pues sí también! ¿Entonces qué onda? Solo vos y el juez están ya Mira a la hora de la competencia todos estamos con bulla que estábamos a la hora ¿Entonces? ¿Cuántos vas a quitar? Es que si estábamos las navajas y aquí tengo una gran chula les dejo un grande por libre ¡Ahí vos te tantías! ¡Ahí vos te tantías! ¡Mira Diego! ¡Parejo de cachuchas! Es que tengo que ir al salón a la escuela El cachuchito viejo allí no dijeron nada Si vas con cachuchas ¡Nombre! ¡Va a dar un beso! ¡Ah! ¡Parejo! Otra puede quitar la cero también Otra puede quitar la una ¡Parejo en segundo lugar! ¿Solo ustedes dos están? ¡Parejo en segundo lugar! ¡Parejo! 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 Maquinos amigas todo oscuro sale ¿Cuántos vas a quitar? ¡Parejo! Rápido viejo que este bolado se va a pagar Tíselo bien viejo Este... Pasame esa y después que me pase la navaja ¿La navaja te va pasar? Pagate Entonces es que le pague sola la navaja que el No porque no, pero no tiene que rapar ¡Entonces te van a quitar de toda la navaja te va pasar! Sienta, espérate, espérate. Ay, señor. Es que mira, decíte una sola vez, pero ¿por qué te siempre tienes algo para dar? Ajá, porque si primero te pasan esas. Tienes que decir, no puedes decir que primero es esta y después... ¿Cuánto vas a quitar? ¿Navaja o solo cero? Yo te voy a dar seguro de la gorra. La uno, pasate. Mirá, si te pasas la navaja, no es legada. No, mirá. No puedo pasar la navaja. ¿Puedo quitar? Pero van a quedar empatados y la uno... No, porque si quieres quitar la empate. Sí, yo tengo como empate. Sí, cabal, dale. No, no, me voy a quitar la más grande. Esperamos. ¿Pero qué? ¿Crees que vas a quitar? La tres, quítate. La tres, quítate. Pero la tres. ¿Cómo vamos a quedarte? Tengo unas chibolas en media cabeza. ¿Vas a salir? Mira, ¿sabes por qué no me voy a quitar la... Me voy a pasar la navaja yo? Porque bueno, tienes el teléfono. Yo pienso... Gracias, tío. Me llega. Qué amable, hermano. Agáchate, pues, hija. La palabra, hermano. Sí, amable. ¡Quítate este hierrocillo! Ándale, cara. No, pero ese lo quita ahí. Y esa se acababa... Y esa se acababa... Y esa se acababa de rechar su look para que lo diera bien bonito, la sarca. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos a poner tu bastard! ¡Jajaja! 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 Abajo yo no te voy a poner nada. ¿Y qué le va a pasar? Ahí, pégale de abajo. El gran trabajo que le va a quedar al fuego es borrarme el tope. ¡No! ¿Me borras el tope? No. ¿Me borras el tope? No. No. ¿Me borras el tope? Bien. ¿Me borras el tope? Me borras el tope. Mira, yo soy chivota. Aquí me está valiendo. Mira, juez. ¿Sabes para...? Vájate abajo de la competencia. Pasate la navaja que bajas así como se lo quitas algo. Achejate el corte abajo nomás. Ajá. No. Pero no le quedaría bien. No me quedaría bien porque me quedaría al tope. Habría que rasparlo más arriba. Se puede borrar el tope. Se puede. No, pero no. Ve. No, viejo. ¿Y qué tal tiene ceja? No, mire, echate el corte así de recto, puro yankee. Mira. El corte recto, echate. De todas maneras, con cachucha vas a andar. Echate el corte. Echate el corte así para... Gente de zonra. Igual la gente de zona te mirará de ver, amigo. Gente de zonra. De zonra. Hijalito. Y así es. Por eso yo voy a ponerle salsa en un lado. Hay que ponerle salsa a la pupusa. Jajajaja. Yo lo calmer. Jajajaja. 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 ¿Me estás llevando el pelo, amigo? Ah, Iván. Quitémoslo. Ajá. Iván comió carne de vaca envenenada. Jajajaja. El jueves se me estaban preguntando amigos que están ciertos. ¿Qué será cierto? Jajajaja. Me escriben un chino ahí que están ciertos y los dijeron en el video. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Ah, sí, lo subieron. Todavía digan. ¿Ya? Sí. Ay, Dios. Madre. Y con un segundito lugar bien puesto, papá. No, hombre. Quítate el acero, por favor. ¿Y para qué? No, ya te dije por qué la mano voy a quitar, güey. Este, ve todo. ¿Y tú has mantenido? Mira, crees que toda la chula que me está saliendo aquí. Es que vos sos... Por eso no me quito también el pelo chiquito. Vos sos ídolo de Young Club Bandán, viejo. Si yo la chupo para que no te... Ay, mi negrito. Pónganse ahí. Pónganse ahí. Se busca. ¿Cómo voy a hacer para llegar a la casa? Así de... Caminando. Hoy no deja a la mujer. Se busca. 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 Yo una vez, fíjate, me había cortado el pelo corte hongo. ¿Qué era para amanecer que le daste, ma? Y como yo era en vergón, iba a estudiar. Y el pelo lo pongo raro. Y lo andaba. Que me lo recomiendo. Y este... Cuando llegué a la casa, mi mamá no me dijo nada. Ya vas a ver, campeón. En la noche. Me tapó. Y agarré una tijera. Y me empezó a mechar. Así, mira. Me tocó que rasparme el pelo. Cállate. Que llegué a la escuela. Pues sí, güey, echaste el corte. Yo te digo. No, mi viejo. Ey, mira que original. Me sale, güey. Como usted es un gran castor. Ya me voy a entrar, güey. Cuando está cayendo el nieve, güey. Es una obra de sábila, ché. Y ahí coge así el corte al moreno. Ajá. Es así como el jueves de lo quieto, creo yo. No, güey. Pero es medio. ¿Por qué? De esto. Ah. Qué chulo. Ay, güey. Vamos a dar un ejemplo de cómo se quita el pelo. Sí, sí, ya. Ay, ya escuché cómo me corto el pelo yo, güey. Sí. Vaya, ese es el corte. Veníme, negrito, todavía. Sí, un besito de cariño. Sí, pero afuera el mundo, güey, güey. Es que te tengo mucho preso para los dos. Ay, güey. Hasta... Ah, sí, pues sí. Es alto retoque. No, traigo también, güey. Sí, es que a las orillas tenés para abajo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Qué valor es este, güey. Qué valor. ¿Vas ganas de tener tele o no? Mucho, ya me voy a quitar el acero. Fíjate, pues yo tengo la ganas ya también. Dale, güey. Como yo, yo... Ya, güey. No, 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 no. Marshmallow. ¿Mashmallow? Sí, con más paciencia. Qué arponazo que tenés en la cabeza. No, 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 no. No, hombre. Es que ese arponazo que tengo aquí una vez... Estaba desde el... Es que Alfredo le voy a decir algo. El padrán de mi mamá. Sí, una espada. En una quebrada, loco. Y estaba de goma. Yo estoy enseñando nomás, güey. Y... Y... Y me dijo, quiero que me mames este papasurro. Quiero comer. Y me subo al palo, güey. Sí, güey. Y me paro una rama delgadita y seca. Yo antes me agarré la boca y estaba seca. Y me voy al suelo. Y así de pique, pues pique. Y en medio de tres piedras, así. La rama delgadita y se te diste. Qué guau. Si no, voy más loco porque en realidad, güey. Fue pedazo, bombazo. No. Desperté consciente cuando iba allá por el kilo 5. No, no tengo, güey. No tenía estampa. Quédate juguita, papá. Eh, güey, pues así te quitarás el pelo mejor. No, pero no puedo. Pues tiramos a placa, güey. ¿Por qué no puedes? Porque muchos neuronas se mueren. Cuando uno quita el pelo así, viejo. Yo he apretado a tu moto. Ya no me reproducen, güey. He apretado a tu moto. ¿En serio? Ahí abajo está. Ahí. ¿Hasta dónde? Ahí. Ahí es, güey. 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 Hoy no fue el yolo, porque es lo que está, güey. No, en serio, güey. Que se vayan a botar o no. Yo para ver quién le están grabando. Ya veo. Es que ya está pensando en uno así, negro. Pero vas a ver, güey. Pero qué le vas a mover? Es que la casa le vas a mover y se la lleve para tu casa, güey. Es una dinamita. La voy a inventar. Va. Gracias. Va. Servido, viejo. Puro Ñango. Mira. Te voy a acariciar la cabeza. No me va a calentar, viejo. Espérate, pues te voy a dar un besote. Va. Entonces, viejo. En el próximo video venimos con los premios. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso.